Un dispositivo de un gran número de uniformados se desplazaron hasta este sector de la ciudad donde apoyados con puestos de control, patrullajes y campañas preventivas, la Policía Nacional obtuvo resultados contundentes en su intervención. Atendiendo una orden del Comando de Departamento de Policía Magdalena Medio realizamos una intervención integral en el barrio Los Acacios. Estuvimos con el componente de Policía Judicial, de Carabineros, de Prevención Ciudadana, el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes realizando actividades de prevención y de control en este sector. Tenemos la incautación de varias dosis de estupefacientes, tenemos la inmovilización de seis motocicletas por infracción al Código Nacional de Tránsito, tenemos aplicación al Código Nacional de Policía por el porte y consumo de estupefacientes en lugares abiertos al público. De las actividades desarrolladas, el día de hoy logramos sacar aproximadamente fuera del mercado 60 dosis de estupefacientes. Este tipo de operativos se continuarán ejecutando con la participación de las autoridades y de la ciudadanía como aliado de la seguridad y convivencia en estos sectores.